Música Buenas noches a todos Compañeras y compañeros el tema que hoy nos ocupa es de la mayor urgencia e importancia cumplir el plazo que se agotó el pasado 26 de agosto completar la reforma educativa que fue aprobada por ambas cámaras y por una gran mayoría de los congresos locales existe voluntad existe tolerancia paciencia y apertura al diálogo por parte de esta Cámara de Diputados buscando siempre la generación de propuestas en beneficio de la educación en beneficio de México el dictamen se sustenta en postulados eminentemente educativos tales como el cumplimiento de la obligación atribuida al Estado todo en el sentido de garantizar la calidad educativa y el aseguramiento de la idoneidad del personal docente y en funciones de dirección y supervisión para obtener el máximo logro del aprendizaje de los educandos de las niñas de los niños de nuestros adolescentes en el dictamen que se presenta se atiende el reclamo histórico de los maestros trabajadores para ser reconocidos en función de sus méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad objetividad e imparcialidad el dictamen conlleva una profunda modificación de las bases y procedimientos conforme a los cuales se realiza el desarrollo profesional del personal docente y con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior además de sus organismos descentralizados así como en los criterios términos y condiciones para el ingreso promoción reconocimiento y permanencia la evaluación realizada sobre las bases justas objetivas y transparentes es una parte central de esta transformación que quede claro estamos cumpliendo con un mandato legal que establece textualmente los asuntos materia del periodo extraordinario que no se hubieran agotado deberán ser listados en la siguiente sesión periodo de sesiones extraordinarias artículo 37 numeral quinto del reglamento de la cámara de diputados estamos cumpliendo con un mandato legal amigas y amigos diputados estamos a favor de concluir la reforma educativa es ahora o permanecer secuestrados para siempre muchas gracias